Entonces sí, no sé, si quieren que lo ponga, me está diciendo el Draco que me eche un rapidín, bueno vamos a ponerlo, este, me vean en casa mi desorden, es un microponillo que aquí estaba, pura basura, y voy a tener que setear de nuevo el Play, lo tenía desconectado, los pantalones que me compré, para atrás, ok, el Play donde lo tengo, acá está arriba, tengo un disco adentro, a ver si no se me raya, esta cosa está bien pesada, ok, vamos a prender el flash, ya lo prendí, está bien pesadote, lo había desconectado, este, a ver vamos a encontrar las conexiones, es la versión FAT, así que, estaba algo pesado, tengo el disco duro de 40 GB, no es nada, aquí está la entrada, y ya está conectado, ok, vamos a, prender la tele, ahí está, ya prendió, voy a checar si se ve, aquí el Draco y al otro misterioso que esté viendo esto, este, esperamos sus comentarios, sugerencias, de lo que quieren ver, en la página de Gamer Bros, o lo, qué les ha parecido hasta ahorita, y ya no sé ni dónde dejé el juego, oh, ya lo oí, este, y sí, qué les ha parecido, y qué quieren ver, vamos a, chihuahua, es que no, la verdad es conectado hasta de la tele, vamos a ver, es que les conecto la compu aquí, ahí está, ahí estamos viendo, entonces les decía, cualquier cosa que quieran ver en la página o algo, nos preguntan, está jugando, el Charted 2 la vez pasada, Remote Beast, y, a guardarlo, este sí trae librito, no sé por qué el Resident no traiga, a ver, es que Draco me está diciendo varias cosas, está diciendo que, que acá y que allá, y no sé qué, fui por mi lab, y, bueno, vamos a probarlo, aquí lo abrimos, como les digo, si trae buen gameplay, pues con eso es suficiente, no sé a la historia, o qué, según lo que he visto en los reviews, no está muy bueno, que ya dejaron de lado, lo que era la historia principal, y se fueron a, a algo no sé qué, hollywoodense, le llaman, ya se me va a caer la pila del control, entonces no va a poder jugar mucho, hay una, necesito actualizar, y Draco no me deja de hablar, bueno, en lo que se actualiza, vamos a ver, de, vamos a preguntarle a Draco, pues es que me está diciendo, ya les pregunté lo que, quieren ver y así, nos lo comentan en la página, en Facebook es Gamer Bros, y vamos a preguntarle, se les dejo, a ver, qué digo, vamos a decirle, como quiero ya he empezado, entonces no va a haber tiempo, voy a ver dónde pongo esto, tengo el revés, no sé cómo poner el celular, podría ponerlo con la lab, voy a apagar el, lo que es el flash, bueno, ahí ya nos dice prestar, alguien nos dice que no tengo nada guardado de este juego, entonces le damos que sí, va a empezar a guardar, no se olviden que, que este, nos pueden mandar dinero, no se crean, eso lo hacemos por diversión, y estamos, la verdad estamos buscando partnership con, con algunos que dan partnership, no estamos seguros de con quién todavía, pero por mientras, vamos a hacerlo con lo que tengamos, aquí dice que esta cosa guarda solo, en el watchu watchu clásico, conectando, conectando, Vamos a ver el brillo. Se ve bastante, aunque le baje todo, sigue viendo bastante. Como quiera no me gusta tan. Así lo voy a dejar en 5. Vámonos, ok. Vamos a ver si está viendo, no se haya cortado. Pues lo que pudo haber pasado es que como estaba con la red de 4G del celular, tal vez por eso se cortó cuando entré a la tienda, al GameStop. Y, pues sí, no se pudo ver eso. Vamos a bajar el volumen. A ver, voy a tratar de acomodar este celular. Parece que... Vamos! No le atino, está muy difícil. Vamos a ver este que tiene más. Me parece que ahí está. So que también esperen las presentaciones del staff. Yo fui el primero, pero... Pues hay más, ¿no? Faltan cinco todavía. Se me quedó el control. Por andar viendo la computadora de acá, pero... Ok, ya empezó el juego. Oh, sí. Lo que decían en las reviews es que se enfocaban más a las cinemáticas y haciéndolo ver como una película de Hollywood. Ok, un juego. A ver si se llama... No me acuerdo, es el Leon, creo. Ok, aquí parece que hirieron a esa morra. No le he visto quién es. No sé qué harcelo el paro a Kuga. Las cinemáticas se ven bastante bien. No me acuerdo, sí. Es fácil. ¡Vamos! En el juego también se ve bien Este, bueno Ay, güey, se me fue el feo Ah, no, ya me agarre Hay que darle cuando llega a la esta Bueno, vamos a seguir platicando Este, ahorita estamos algo enfocado En League of Legends Entonces, ya les he dicho, estaré subiendo unas guías De lo que, como yo juego Este Y obviamente Si la quieren seguir está bien No digo que sea el mejor, pero está bien A mí me sirven Y, bueno Les recordamos los Los live streams Los está hosteando Draco Y así seguirá siendo Este lo estoy haciendo yo Porque, pues, yo fui el que compré este juego Vamos a ver qué hay Seguro fue el unboxing más rápido que vieron Pero en realidad no estaba en caja Nada más era un plastiquillo Ok, ya la dejamos Ok, ya la dejamos Digamos un checkpoint Y hay que buscar un 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 Irem para Recuperarse Y me imagino que se la va a dar a esa morra Ok Nada más estoy caminando No puedo No hace nada No dispara ni nada Puedo caminar mientras Tiene el arma ahí Pero no se lo puede usar En la basura No No se que diga ahí No puedo entrar En el Homby Esta Ah, ya lo vi Me asusté Sonó el celular Se movió A ver, vamos a Reacomodarlo Falta Ya no supe ni que dijo Este chavo Ahora que me acuerdo Parece que Draco ya se había presentado Porque en unos live streams Talían las reacciones Entonces Más bien soy el segundo A presentarme Lo que pasa es que Este me está hablando Y tira el celular Entonces se me cae de repente Vamos a pausarle Para acomodarlo El celular Bueno Bueno parece Que ahí está bien Entonces vamos a seguirle Un poquito de ahí Me bros Somos Seis Seis personas Somos seis personas Este Empezando Draco Fue el que tuvo la idea Si no me equivoco Es el fundador Está Sino Es conocido Amigo de los De Nosotros Lo conocimos en Gilero Y bueno Aquí parece que Empezó algo Me falta algo de tontería ¿No? Hijo de su draca No le puedo poner pausa Pero se me cayó Este pez Parece que Ahí ya dio Me atacó en vivo El zombis ¿O qué? Por eso se me movió Bastante la cámara ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? Bueno, siguiendo Está el Fish Este, es amigo del Draco No sé dónde lo conoció El Nav, nos conocimos en el Gilero también Y está el escroto Es de Venezuela, no sé Tampoco dónde lo conocieron, yo no lo conozco No lo conozco bien, pues Aquí vemos la guía Digo, nos muestra a qué ruta ir Y bueno, un último yo Nos conocimos en Gilero La mayoría de los estos Y bueno, este es básicamente el Staff Ok, aquí ya podemos Apuntar y disparar No sé por qué volví a curarme No sé por qué volví a curarme Hijo de... A ver, déjame le digo que no esté acá Ok, ya le dije que no estuviera mascando Así que para los que no saben que es Gilero Es un servidor de Ragnarok Online Un servidor privado Y... Antes de estar en todo Estamos bien enviciadotes en este juego Hasta que, bueno, pues Algunas actualizaciones Este... Echaron a perder lo que nos gustaba De ahí Este... Y... Mejor nos retiramos Intentamos volver Nada más que banearon al Draco Y nos... Nos... Salimos Si no me equivoco Si no juega a un... Uy, qué... Allí no me caí Ok, vamos a ver qué armas tenemos Vamos a hacer el Hardcore No vamos con el Knife No vamos con el Knife Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.